Música Me hablaste tú cuando del amor me senté olvidado y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar esa claridad y en tu gusto oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era que el amor a nadie entregue porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir Que sería de mí en esta vida sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era que el amor a nadie entregue Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Que sería de mí en esta vida sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Gracias por ver el talents De scripture